Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarles una vez más y coincidir con ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a esta emisión, a este espacio informativo. Por supuesto, de Monterrey Now, a través de nuestra señal Ruta MX. Toca en turno a este rincón inigualable, la Villa de Santiago. Fuera del área metropolitana, Nuevo León, tiene ese aire de provincia. Ese que tanto gusta al turista extranjero, ese, el del México mágico que a todos nos encanta. Un lugar como ningún otro en el estado, ese paraje de Nuevo León, que se encuentra ubicado a 36 kilómetros al sur de la ciudad de Monterrey, por la carretera nacional. Un lugar con magia, con sus calles empedradas, su plaza, sus altas casas, su hermosa catedral que data de 1760, sus callejones. Ya que en Santiago todo, todo nos evoca al pasado. Y además, en ese municipio se encuentra la ya famosa Cascada Colá de Caballo, con sus 28 metros de altura y de sorprendente belleza. Y a solo unos metros, la Presa de la Boca, lugar de recreo y esparcimiento que tanto gusta a los regiomontanos. Y le recordamos que si usted quiere conocer Monterrey y sus alrededores desde las alturas, Aero Mountain lo lleva a un paseo por las más bellas vistas de la región, incluido por supuesto el recorrido de la Villa de Santiago. Este concepto integra, además, la admirable contemplación de las montañas, un tour propio de la naturaleza, como el ojo de agua de la azufrosa, el estanque azul, el recorrido por las huertas brutales, el recorrido por las cuevas y la admiración del Gran Cañón de la Buquilla, sin faltar de una deliciosa comida y una gama de antojitos propios de la región. Si se interesa en un tour de este tipo, pues entonces comuníquese a los teléfonos Y ahora les comentaremos que tenemos la exposición Acuarela en Nuevo León. Para conocer el arte nativo de Nuevo León, basta dar un paseo por la Pinacoteca. Y es que se acaba de inaugurar una exposición en la que se muestra el talento regiomontano, denominada la Acuarela en Nuevo León. Y en esta, artistas de la localidad de distintas épocas se han apropiado de la técnica de la acuarela para plasmar su visión del mundo y de su entorno inmediato. Así es, la muestra está conformada por alrededor de 70 acuarelas, de las cuales figuran Alberto Cavazos, Antonio López Oliver, Antonio Pruneda, Armando Rubio, Eleazar Sáenz, Guillermo Arquito, Héctor Cantú Ojeda, José Luis Abril, Sergio Chávez, Rodolfo Ríos, entre muchos otros. Las obras que conforman esta exhibición demuestran distintos enfoques en torno al paisaje regional y de otras latitudes del territorio mexicano, además de incursiones en el abstraccionismo, erotismo, marinas o personajes de la literatura universal. Así es, la Acuarela en Nuevo León puede ser admirada de domingo a lunes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en la Pinacoteca, que está ubicada en Juárez, entre Washington y 5 de mayo, en la Colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León. La entrada, cabe mencionar que es completamente libre y la muestra estará disponible hasta marzo de 2011. Para mayores informes, comuníquense al 1340-4358. Y tenemos más información, donde le comentaremos quién se presenta en nuestra ciudad en estos próximos días, para que usted decida y tome la opción que mejor le parezca, porque noviembre es un mes de mucha actividad artística en la capital región, ¿no es así, Jorge? Así es, por supuesto. Seguimos con las fiestas bicentenarias, esto en Parque Fundidora, que estarán todos los días de aquí, desde el día de hoy hasta el próximo 21 de noviembre, y donde, bueno, los asistentes seguirán disfrutando de representaciones históricas, de folclor mexicano, de circo, de juegos mecánicos, de lucha libre, de globos aerostáticos, el espectáculo de los voladores de Papantla, y por supuesto también está el Teatro del Pueblo. ¡Muchísima diversión! Y ahora, en otras noticias le comentamos, el Museo de Marco nos presenta la exposición Horizontes de Tzot-Saint-Leunck, con una serie de 160 fotografías sobre paisajes urbanos y rurales de todo el mundo. Y continúan además las exposiciones del famoso arquitecto Norman Foster y Paula Rego. Visítelas de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Recuerde que en Marco, todos los miércoles, la entrada es gratis. Así es, y bueno, y en noviembre todos entran gratis. Sí, al MUNE y al Museo de Historia Mexicana en el mes de noviembre. Todos los martes y domingos cabe mencionar que son gratuitos, ¿eh? Vengan y conozcan nuestra historia porque seguimos celebrando los 100 años de nuestra revolución, en por supuesto, las fiestas del Bicentenario. Muy bien, por ejemplo, este 19 de noviembre en el Auditorio Baramex estarán Luis Fonsi y David Bisbal presentando lo mejor de su repertorio. Y para los seguidores de Wisin y Chandel, les comentamos que ellos se presentarán también este 19 de noviembre, pero ellos estarán en la Arena Monterrey. Y si a usted le gusta el teatro, le recomendamos Desafío del Fuego, el musical, en el Teatro Universitario Unidad Mederos, este 28 de noviembre. Para más información, visite la página www.desafiodelfuego.com En la Arena Monterrey, este 28 de noviembre, en punto de las 8.30 de la noche, Scott Welland, Robert De Leo, Ten De Leo y Eric Kretz, Stone Temple Pilots, llegarán a Monterrey y a demostrar porque es una de las bandas más importantes en la música de rock, un evento que no se pueden perder. Y este 30 de noviembre, llega a Monterrey, Tokyo Hotel, con su tour Welcome to Humanoid City, a las 9 de la noche, presentándose también en la Arena Monterrey. Y Paul Anka regresa a Monterrey después de varios años de ausencia. Regresa este 1 de diciembre presentando su tour A Mi Manera, en punto de las 9 de la noche. No deje de asistir y deleítese con una de las mejores voces del ámbito musical. Este evento se llevará a cabo en la Arena Monterrey. Hombres G, una de las bandas más representativas del rock en español, allá por los años 80, ¿se acuerda? También estará presentándose este 4 de diciembre en la Arena Monterrey. Y bueno, señores, atención, las mejores y más bellas tenistas del mundo estarán presentes este 5 de diciembre en la Arena Monterrey, en punto de las 9 de la noche. Entre ellas, estará presente la ex número 1 del mundo en el tenis, María Sharapov. Pues habrá que ir, pero si a usted le gustan los conciertos, le tenemos más información. Bonfire ACDC Tribute se presenta en el Scénica este 3 de diciembre y tampoco se lo puede perder. ¿Sabían que el tri regresa a Monterrey? Sí, este 4 de diciembre en la monumental Plaza de Toros, Lorenzo Garza. Mamá, préndele la tele porque Alex Lora y su banda harán de las suyas este 4 de diciembre en La Monumental. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Y en otra información, este 8 de diciembre, Minencoli estará en el Scénica, donde al día siguiente, el 9 de diciembre, Hale también hará acto de presencia. Compre sus boletos con tiempo. En otra información, les recordamos que este 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo el taller intensivo Mujeres que aman de más en el Hotel Holiday Inn Cintermex, dedicado a mujeres que sufren en sus relaciones. Así es que infórmese, visite www.cipre.com o llame al 01800-MENTE. Y ya para terminar, los invitamos a que no dejen de asistir a la pista de hielo Mave Fundidora, que se ubica dentro del Parque Fundidora. Sin duda, se van a divertir. De verdad, que si váyase bien abrigadito, eh. Sus modernas instalaciones hacen de la pista de hielo Mave Fundidora la mejor en la ciudad. Sus horarios son de lunes a viernes, de 3 a 8 de la noche, sábados, domingos y días festivos, desde la 1 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Una vez más, les agradecemos su atención a Monterrey Now, espacio creado y pensado para usted. Donde le llevamos lo mejor de la información turística, del qué hacer y a dónde ir en Monterrey y sus alrededores. Sus amigos, Claudia Abrego y Jorge Portillo, le agradecemos la gentileza de su atención y lo invitamos a que siga sintonizando Ruta M. El canal del huésped. Hasta la próxima. El canal del huésped.